Música Mi nombre es Abraham Rubí y soy el responsable de este lugar en el que estamos, que es el Observatorio de la Dirección General de Operación de la Ciencia del Universum, del Museo Universum. Y aquí tenemos otro telescopio. Este telescopio sí es especial para el Sol, con este no podemos observar otra cosa que no sea el Sol, pero tiene la propiedad de que se llama, es un telescopio tipo H-alfa, que lo que permite es ver la línea alfa del hidrógeno, que con eso vemos la cromosfera del Sol. El Sol se divide en varias partes, lo que vemos típicamente, por ejemplo, con este, o lo que la luz del Sol se emite, o bueno, es parte de la superficie solar, es la luz blanca. Pero la cromosfera es una capa más alejada del centro del Sol, y eso lo podemos observar con este. En esa capa podemos observar fluguraciones, podemos observar también, incluso las manchas solares, podemos observar varias cosas, pero sobre todo la actividad solar la vemos con este telescopio. Si tenemos la suerte de que hay una explosión solar en el momento que estamos observando, sí, sí podemos ver explosiones solares. Esas explosiones solares son muy interesantes. En realidad lo que sucede es que el Sol es una bola de gas, pero más bien dicho, sería una bola de plasma, es una esfera de plasma. El plasma es una propiedad del gas, por así decirlo, que se conoce en cuatro estados, tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. El plasma, que también se le llama a otro estado de la materia, no es tan definido que sí sea un estado. ¿Por qué? Porque básicamente pasa de plasma a gas o de gas a plasma. Nunca pasa de plasma a líquido o de plasma a sólido. Y en cambio los otros tres estados de la materia sí va de líquido a sólido, de sólido a gas, en fin, cualquiera de los tres se puede tomar. En cambio el plasma no, el plasma solamente puede pasar de gas a plasma y de plasma a gas. Entonces, el Sol es una esfera de plasma. Y al ser una esfera de plasma, básicamente se compone de hidrógeno ionizado. Entonces, este hidrógeno ionizado, que son partículas cargadas básicamente, protones y electrones, bueno, y un poco de átomos de otros elementos, ¿qué es lo que hace? Se están moviendo. Entonces, conforme va avanzando un ciclo solar, va teniendo mayor actividad el Sol. ¿Qué es un ciclo solar? Me preguntarás, definitivamente. Bueno, un ciclo solar es, esto quiere decir que cada 11 años los polos magnéticos del Sol se invierten. ¿Por qué se invierten? Pues exactamente porque no se sabe. Sin embargo, se sabe que se invierten, ¿por qué? Porque es como si se estabilizara nuevamente y vuelve a empezar una nueva, digamos, inicio, un nuevo, vaya, ciclo. Entonces, esto quiere decir que al momento de invertirse se generan las líneas de campo magnético del Polo Norte al Polo Sur magnético del Sol. Pero el Sol tiene la propiedad de, al ser una esfera de gas o de plasma, más bien, al ser una esfera de plasma, su movimiento de rotación es diferencial. No es como la Tierra. La Tierra se mueve pareja su movimiento de rotación en cualquier punto de la Tierra donde estés. Se va a mover igual. Entonces, donde tú estés parado, se va a mover todo el sólido que es la Tierra. Pero el gas no, el plasma no. El plasma, como es un fluido, lo que sucede es que se mueve más rápido en el ecuador del Sol que en los polos. Y eso va generando, al ser más rápido el movimiento de rotación en el ecuador, que las líneas de campo que inicialmente van del norte al sur, se empiecen a desviar. Digamos, si va del norte al sur, se van desviando y regresa. Entonces, va haciendo su conexión en esa forma. Conforme va avanzando el ciclo, ese movimiento va empezando a rebasar más de una vuelta al resto del Sol. Y eso va generando que se hagan diferentes pequeños campos magnéticos. Se van haciendo muchos campos magnéticos. Entonces, ya no es un campo magnético general del Sol, sino completo o general, sino se hacen muchos pequeños campos que dan origen a las manchas solares y dan origen a que se bloquean fulguraciones y dan origen a que se generan prominencias. Y esas prominencias, en ocasiones, es como se generan unos arcos que están girando. Digamos, el arco se está moviéndose, pero puede llegar el momento en el que se tuerza mucho y sea como una especie de cortocircuito. Al momento de hacerse ese cortocircuito, es cuando se genera una explosión solar. Y al momento de hacerse esa explosión, expulsa masa. Se llaman leyecciones de masa coronal, que si vienen dirigidas hacia la Tierra y con polaridad adecuada, se ven las hermosas auroras boreales. Gracias por ver el video.